El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Llegó el momento de los análisis, de los debates, en Impacto Deportivo. Ahora viene al bate, Cristian Rojas. Que bien, ya estamos de vuelta con Impacto Deportivo. Oye, Micky, pero si yo no quedo bien en este análisis con ese bumper, hay que cancelarme a mí de una vez. Ay, mi madre. Micky, compañeros y amigos oyentes, yo trajo un tema que quiero titularlo. Y ojalá, y atención Rudy, es que hace los cortes para YouTube, ¿verdad? Micky, atención Rudy, para que le pongas el nombre de una vez. En MLB, para ganar dinero, hay que ser bueno, caer en gracia y ser gracioso también. ¿Y cómo va a ser? Así mismo, Micky. ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser? Así mismo. ¿Tú sabes por qué? Aquí en la República Dominicana, hay un pelotero llamado José Ramírez, que de manera constante en su carrera, ha sido subestimado y hasta marginado. Si no, por donde la Franklin Núñez, que tiene una historia de la firma de José Ramírez bastante interesante con relación a ese jugador. Pero lo que quiero significar es que, por ejemplo, usted se va a las cinco grandes extensiones que se han hecho en el béisbol. No las cinco, no hasta las diez, pero vamos a citar las primeras cinco, porque quiero enfocarme ahí. Mookie Bex, doce años y trescientos sesenta y cinco millones, es la extensión más larga, más cuantiosa. Mike Trout, diez años, trescientos sesenta con Anaheim. Manny Machado, la recién extensión de once millones y trescientos cincuenta, de once años y trescientos cincuenta millones. Francisco Paquito Lindor, compañero en su momento de José Ramírez, y los últimos dos años ya José Ramírez era mejor pelotero que él. Diez años, trescientos cuarenta y un millones. Fernando Tatis Jr., catorce años y trescientos cuarenta millones. Los contratos para dominicanos más grandes. Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Rafael Devers, Manny Machado otra vez con trescientos. Y Alex Rodríguez, hace más de veinte años. Los contratos más grandes en MLB. Mike Trout, cuatro veintiséis. Mookie Bex, tres sesenta y cinco. Aaron George, tres sesenta. Manny Machado, tres cincuenta. Y Francisco Lindor, tres cuarenta y uno. Ustedes dirán, bueno, hay jugadores que tuvieron extensiones a una edad quizás un poquito temprana. Los equipos lo aseguraron. Todo eso lo entiendo. Pues mire esto. Sander Bogarts, veintinueve años de edad. Extensión de once años. Freya Turner, veintinueve años de edad. Trece años. Una extensión. Estamos hablando hasta los cuarenta y dos. Lo extendieron. Manny Machado, once años a los treinta. Ese contrato termina cuando tenga cuarenta y un años. Aaron George, con treinta años. Firmó una extensión también de nueve años. Ustedes saben la extensión que firmó José Reyes. Con veintiocho años. Ramírez. José Ramírez, con veintiocho años. Solamente cinco añitos. La extensión de contrato. De José Ramírez. Cuando usted evalúa lo que fue publicado por MLB como el top diez de la liga. Usted se encuentra Shohei Ohtani, Aaron George, Mike Trout, Mookie Bex y Manny Machado. José Ramírez no está en los primeros cinco. Está en el lugar número ocho detrás de Nolan Arenado y de Paul Goldsmith. El hermano y amigo hizo una, lo voy a citar, déjame buscarlo. El hermano y amigo Eliezer González hizo una comparación de esos dos peloteros del dos mil dieciséis a la fecha. Y la quise traer a colación porque José Ramírez está a tres puestos detrás de Manny Machado. En novecientos noventa y cuatro juegos para Manny Machado. O sea, más juegos que José Ramírez que tuvo o tiene del dos mil dieciséis a la fecha. En novecientos cincuenta y siete partidos. El averaje, José Ramírez mejor que Manny Machado, dos ochenta y cinco. En cuadrangulares, Manny Machado más que José Ramírez, pero obviamente más partidos. Dos quince a ciento ochenta y cuatro. En anotadas, José Ramírez más en menos partidos. Seiscientas quince a quinientas ochenta y siete. Bases robadas, ni hablar. Ciento cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco. Un OVP mejor que el de Manny Machado, tres sesenta y tres a tres cuarenta y seis. Un porcentaje, un porcentaje de envasado ponderado, tres setenta y siete. Tres setenta y tres para José Ramírez, tres cincuenta y ocho para Manny Machado. En carreras creadas ponderadas, ciento veintisiete para Manny Machado, ciento treinta y seis para el dominicano José Ramírez. El UZR, que ya es una una categoría defensiva, treinta y un punto uno a veintidós punto cuatro. Y los outs por encima del reemplazo, treinta y dos a doce. El DF, treinta y siete punto dos a veinte punto siete. El UAR, a nivel colectivo, en menos partidos, treinta y nueve punto cinco a treinta y uno punto cinco. Hasta en ese ranking, José Ramírez ha sido subestimado. Pero me voy más lejos, Mickey. Cuando usted se va a la historia del béisbol de República Dominicana. Pregunta aquí en el panel. Cuáles son los diez mejores peloteros ofensivos de República Dominicana en la historia? Y nadie te menciona a José Ramírez. Nadie lo trae a la conversación. Y para mí, José Ramírez es ya al día de hoy o superó a Miguel Tejada, a César Cedeño, a Moisés Alou, a Pedro Guerrero, a Aramis Ramírez. Que son los que podrían estar ahí en la colita pululando nueve y diez. Es más, Manny Machado ya está también por encima de esos jugadores. Y al día de hoy para Cristian Rojas. Entonces, José Ramírez. No ser gracioso ni caer en gracia le ha costado cerca de doscientos millones de dólares. Porque si juzgamos a la diferencia de los contratos de cada uno de esos jugadores. José Ramírez, con esos números que yo le estoy hablando y firmando una extensión a los treinta años. Le lleva más de doscientos millones de dólares en contrato, Manny Machado, a José Ramírez. Y me voy más lejos. Podría ser el jugador nacido en esta media isla más completo que ha dado la historia en grandes ligas. Usted puede buscar y ahí colocar, no voy a poner a Alex porque dije nacido en esta media isla. Nacido, no de ascendencia. Nacido en esta media isla, José Ramírez para Cristian Rojas ha sido el pelotero más completo en su historia. Los escucho, muchachos. Bueno, no hay duda que tu análisis muy bien y muy bueno, muy bien ponderado. Sin embargo, tú te basas sobre todo en el dinero. Entonces yo te voy a decir a ti que no es José Ramírez quien ha sido subestimado. Quien ha sido subestimado es su agente. No son ellos los encargos de pelear los contratos. Sí, Frank, pero... No, entonces con todos esos números que tú has dado, si él no ha sido capaz, porque lo de las posiciones en los rankings, eso muy bien podría ser discutible. ¿Cuántas veces ha ido a Juego de Estrella? Creo que seis ocasiones. Ha sido tomado en cuenta. Y ha sido finalista al MVP varias veces. ¿Verdad que sí? Entonces no ha sido subestimado. Ahora, yo creo que en este caso es el agente de él que no ha sabido negociar en base a todo lo que ha hecho José Ramírez. Sí, pero también influye Franklin el nivel, el tipo de... Porque es que obviamente algo pasa con José Ramírez que ni siquiera en esa coyuntura pudo tener los beneficios de los dividendos, aún con la rebaja de la casa que yo le entiendo que él le hizo a Cleveland, a los guardianes. Pero está también Franklin, que en grandes ligas, si usted no llega con una cotización y con unas expectativas alrededor suyo, usted no vale dinero tampoco. Y José Ramírez llegó en condiciones de ser un jugador, incluso utility, de ser un jugador que era de rol. No iba a ser, o no se pensaba nunca, que iba a ser una estrella que acarreara un equipo en una temporada completa. Entonces ahí yo creo que grandes ligas también, o los equipos y el mercado incluyendo, tienen quizás ha estado el error con José Ramírez. O la injusticia, no error. Todos los datos que tú citas, Cristian, son extremadamente correctos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la conclusión a la que tú has llegado. ¿Cómo? ¿Cuál es la conclusión? Tú mencionas una palabra muy importante, que es el tema de coyuntura. Sí. ¿Qué ocurre? José Ramírez, con 3, 4 años en el béisbol de las grandes ligas, firma una extensión de contrato hasta los 30, 31 años. Sí. Y al momento de él firmar esa primera extensión, José Ramírez todavía no era una estrella. Sí. A diferencia de Manny Machado, que sí puede firmar una extensión voluptuosa cuando ya se acercaba a la agencia libre, porque Machado, desde su primer, segundo año, produjo en el béisbol de las grandes ligas a un muy alto nivel. Pero le recuerdo a mi querido hermano, Daniel Araujo, que José Ramírez firmó otra extensión el año pasado, de 140, creo que 140, 125 millones de dólares, y con 28 años de edad. Pero ahí está el problema. Sí. Que la extensión anterior que él había firmado cuando todavía no era una estrella, tenía dos años opción del equipo. Aunque él firma una nueva a los 28 años, habían dos años comprometidos de la extensión anterior. Sí. Y por eso esa nueva extensión tiene incluidos esos dos años de la extensión anterior. Sí. Entonces, ya ahí José Ramírez va perdiendo por esa primera extensión que negoció cuando todavía, lamentablemente, no era una estrella. Y esa coyuntura, siendo un mejor pelotero, le hace costar 250 millones de dólares. Pero hay... O doscientos y pico de millones. Ahí entra el segundo tema. Sí. Que es el propio José Ramírez. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, de que la figura de José Ramírez, lo que él representa mercadológicamente, no es nada comparado a otras figuras. Y obviamente que cuando tú tienes a un Otani, a un Aaron Josh, a un Fernando Tatis... Que son bonitos. Que hasta su momento, ¿verdad? Eran las caras de la liga, por ser bonitos, por ser jugadores extrovertidos. Sí. Obviamente que eso le aporta económicamente al jugador. Ahora, no es el principal argumento por el cual José Ramírez tiene un contrato tan diferente al de Manny Machado. ¿Le bastó un año a Julio Rodríguez y a Wander Franco para convencer a los gringos más que José Ramírez, Jordan? Bueno, yo creo que en este país no hay nadie que defienda más a José Ramírez que yo. Es difícil. Ay, ¿verdad? ¿Qué tal José Ramírez? Es muy difícil. ¿Y cómo va a ser? Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, es el contexto, que es lo que menciona Daniel. Sí. Otani, Aaron Josh, en el caso de Tatis Jr., están en mercados grandes y son figuras más potables en el momento que José Ramírez. Es que, ojo, no es que no valga el dinero que ellos ganan, en el caso de Otani, de Josh y todo ese tipo de cosas, sino que el mismo Ramírez ha sido ganar ese dinero porque él, como jugador, entiende que está bien. O sea, incluso cuando le preguntaron, tú pudiendo exigir más dinero, ¿por qué no exigiste más? Él lo que dijo fue, yo me siento bien en Cleveland, yo estoy bien aquí y lo que quiero es estar aquí y cogí cualquier tipo de suma. Y él no cogió una suma tan, vamos a decir, exagerada, por decirlo así, quizás, sino una más moderada que se relaciona más al perfil de José Ramírez. Tú lo colocas en el top 10 de la historia de República Dominicana en grandes fiestas. Bueno, yo creo que él tiene el camino para estar ahí en el final de su carrera. Quizás todavía le faltan una o dos temporadas para estar al nivel. ¿Quién está por encima? ¿Cuáles son los 10 mejores jugadores? Es que tú tienes que incluir a los pitchers también. No, 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 fuera de los pitchers. Jugadores de ofensivo. Bueno, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa. David. El caso de Adrián Beltré. Adrián Beltré. Robinson Canó. Robinson Canó, claro, Robinson Canó, sin dudas, debe estar ahí. Hay ocho ahí. Se acabó la lista. Y David, nueve. David, ocho. ¿Y Vladimir? Con David ocho. Sí. ¿Se llama Vladimir Guerrero? Sí, Vladimir también. Sí. Hay ocho. Sí. Ya hay Manny Machado, está yo creo que ya cerquita ahí, hay nueve. Y todavía José Ramírez no es mejor que Manny Machado hoy en día. ¿Ves? En sentido general. Por eso digo que hay que tomar en cuenta quiénes podrían estar en ese décimo lugar para ver si José Ramírez estaría ahí. Yo creo que él va a terminar. Qué bueno. Bueno, por encima de varios jugadores, pero todavía quizás no tiene la carrera todavía que ha tenido Manny Machado, que sí, ahora mismo está peleando por ser un salón de la fama. Cinco mil, oye bien, tú estás yendo Micky. Cinco mil seiscientos setenta y tres turnos para Manny Machado en grandes ligas. Cuatro mil ciento cuarenta y seis para José Ramírez. Manny Machado ha jugado ya mil cuatrocientos cuarenta y cinco juegos. José Ramírez mil ciento treinta y siete juegos. Cincuenta y dos guard a cuarenta con a favor de Machado, a favor de Machado, pero con te estoy hablando de más de mil quinientos turnos. Debe ver, más de mil turnos de diferencia y casi trescientos partidos menos José Ramírez que Manny Machado. Pero te estás matando tú mismo, Cristian Rojas. No, no, no. Es que una diferencia de doce wars en mil partidos son dos temporadas de superestrella. Una temporada de seis wars es una temporada digna de MVP. Claro, dos temporadas de superestrellas. Exacto. Ahora, chequeate el war de las últimas dos temporadas de José Ramírez. Ema, vámonos más lejos. Chequeate las últimas cuatro temporadas. Las últimas dos tiene doce punto siete. No, no. José Ramírez en Baseball Referent, por ejemplo, es líder en war no solo entre los dominicanos. En todo el béisbol de las grandes ligas en los últimos cuatro años. Y yo voy a estar de acuerdo contigo en algo. Cuando uno evalúa el mejor momento de la carrera de ambos, el pico de Ramírez y todo lo que él representa como un jugador en cuanto a rendimiento, ha sido superior al de Manny Machado. Correcto. Ahora, Machado todavía al día de hoy tiene mejor carrera porque Machado comenzó a producir mucho más temprano que José Ramírez. Exacto. Machado fue candidato al novato del año. Y al MVP en el 2014. Pero cuando Ramírez tuvo su primer año de estrella, ya Machado tenía dos guantes de oro en el bolsillo. Sí, pero vamos por partes porque le gusta ponerle, aplicarle el pico de carrera a Pedro Martínez, le gusta aplicarle el pico a Vladimir Guerrero. Pero cuando comparamos entonces los picos, Daniel acaba de decir que en el tope, en el pico de su carrera, José Ramírez ha sido mejor que Manny Machado. Lo escuchamos ahora mismo. Claro. ¿Verdad? Y lo mantengo. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que te digo de la subestimación a José Ramírez en todos los aspectos. Vamos a darle el beneficio a la duda a José Ramírez porque su pico ha sido mejor. Pero es que yo tengo que valorar más lo que ya pasó a lo que pudiera pasar. Ya Machado lo hizo. Esos mil turnos que le lleva, ya Machado resolvió. Entonces, ¿Clemen es mejor que Pedro Martínez? Claro. Pero claro que sí, sin duda. Ah, pero entonces. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Dónde es que estamos parados? Porque se dice que el mejor lanzador derecho, el mejor en su prime, en su pico, el mejor lanzador ha sido Pedro Martínez. El tema es que no podemos olvidarnos de la actividad. No, pero entonces mejor y mejor carrera son dos cosas. Es que eso es lo que tenemos que separar. ¿Cuál es mejor y cuál ha tenido mejor carrera? ¿De José Ramírez o Manny Machado? Oye lo que ocurre. Adelante. Oye lo que ocurre. Pedro Martínez fue, en el mejor momento de su carrera, el mejor pitcher. Sí. O sea, ningún lanzador en la historia ha presentado una versión como Pedro en su pico. Sí. Ahora, cuando hablamos de mejor, no necesariamente de mejor carrera. Yo creo que hay que hacer una relación entre el pico y la longevidad del lanzador. Y Clemens tuvo, no 10, tuvo 14, 15 años élite. O sea, el doble de temporadas de Pedro Martínez, aunque no haya tenido el pico de Pedro Martínez. Y es lo mismo que ocurre con Ramírez y Machado. Ramírez ha tenido mejor pico. Ahora, no es que Machado esté muy detrás en cuanto a pico. Manny Machado fue segundo para el MVP el año pasado. Dos veces. Y Manny Machado fue segundo para el MVP en 2021. Sí. Y Manny Machado siempre ha tenido una mejor defensa que José Ramírez. Pero las estadísticas te están diciendo otra cosa. Los últimos cinco años. Últimos cinco años. Bueno, pero ya cinco años. Pedro tuvo un pico de siete. Y se considera el mejor lanzador de la historia. En su momento. Entonces, esta carrera no ha acabado. El pico de cinco aplica, en este caso, de José Ramírez. Pero vamos a decir, ok, y es verdad. Ahí, Manny Machado, en lo que va de sus carreras, ha tenido una mejor carrera. Pero el punto que yo quería tratar era precisamente ese que se acaba de evidenciar. O sea, ustedes piensan de inmediato en Manny Machado para estar en el top 10 de la historia dominicana. Pero José Ramírez no se asemeja a mucha gente. Hay que pensar en él, claro. No, no. Es que él está. Porque está por encima. Aunque sea nueve Machado y diez él. Porque después de lo que mencionamos, los demás. Nueve y diez están ahí mismo. O sea, hay una cosa. Pero es lo que te digo. Pero después de... Vamos a poner Machado nueve y a José Ramírez diez. Pero yo te apuesto a ti que la gente se resiste menos a que Manny Machado esté, que José Ramírez esté. A José Ramírez le van a buscar la gente. Va a empezar a... No, no, pero José Ramírez, tú estás loco. Pero cuando se vayan a entonces analizar los números, ahí dicen, wow, el tipo... Pero que todavía no dicen sí. Entonces, a ese nivel es que yo quiero que la gente entienda. De que José Ramírez, en todos los aspectos de la faceta de su juego, ha sido subestimado, Micky. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo.